¿Qué es el retiro de reforma fiscal? ¿Qué es el retiro de reforma fiscal? Algunos sectores ven que el retiro fue bueno, saludable, pero otros dicen que a la larga va a ser daño. No puede ser saludable si todo el mundo coincide en que el país necesita una reforma por algo muy sencillo. Ya el pago de los intereses de la deuda representa la misma cantidad de recursos que se utilizan para el 4% del PIB, 300 mil millones de pesos. Entonces, definitivamente las finanzas públicas no soportan eso. Ha habido una caída impresionante, vertiginosa del gasto de capital. Ningún país puede crecer de manera sostenida si no invierte en gastos de capital y no mejora los servicios públicos. Todo el mundo sabe que hay una ley, la 1-12, que establece una estrategia nacional de desarrollo y cuyo instrumento, organismo para la negociación de ese pacto fiscal, no una ley de modernización fiscal ni una ley tributaria, hay un pacto fiscal que involucra a todo el país a través del Consejo Económico y Social. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho y que lo hicimos aquí varias veces es ¿qué tipo de reforma se va a hacer? Que sea progresiva, que sea desarrollista, que sirva para incentivar el crecimiento de la economía. Esa es la gran ecuación, esa es la gran pregunta, que no se logró con esta propuesta. ¿El gobierno hizo ingentes esfuerzos? Yo al principio pensé que sí, pero estoy convencido de que no, por algo muy sencillo. Cuando empezaron a salir todas las propuestas, las figuras impositivas, inmediatamente hasta el inducto concluyó en que esa propuesta era inaceptable e inviable, que era altamente, y vuelvo y reitero la frase de la economista Mercedes Carrasco, era abusiva, regresiva y agresiva. Yo pienso, Mundo, que más que eso, ese contenido de la licenciada Carrasco, el proyecto de reforma fracasó por un solo elemento. ¿Cuál? El gobierno tuvo buena intención en prepararlo, pero no tuvo el apoyo de su partido. ¿Tuviste algún dirigente de ese partido motivando? Es que no podía ser por eso, es que, oye que es lo que pasa, no importa que lo apoyen. Pero permítame, pero además de que el partido no apoyó al presidente, tampoco lo apoyó su equipo. Pero imaginémonos que lo apoyen, imaginémonos que lo apoyen. Imaginémonos que lo hubiesen apoyado. Hoy mismo, el PRM completo se estuviera friando, don Freddy, porque que no es un asunto de que lo apoyen o no, es un asunto de que esa propuesta era demasiado dura. Pero es que todas las reformas son duras. No hay una reforma que sea blanda. No, no, no es cierto, no es cierto. Hay diferentes tipos de reformas. Todo depende de quién gusta ataque. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Aquí están los datos, que yo los leí hoy en el asunto económico. Mire. ¿Cuánto se va de a través del ITEBI? El 47%. Sí, sí. ¿Cuánto se va de a través de impuestos sobre la renta? El 63% de impuestos sobre la renta. Eso quiere decir que de los que están formalizados, oiga bien, de los que están formalizados, que impuestos sobre la renta los reconoce, se va del 43% de impuestos de ITEBI, 63% de impuestos sobre la renta. Ahí hay como 400 mil millones de pesos y eso está cuantificado. Pero oiga otro dato. ¿Cuál es el nivel de formalidad de las empresas a nivel nacional? El 45%. El 55% son empresas y trabajadores informales. Eso no pagan. Entonces, está muy claro. Ese dato le dice usted, bueno, vamos a atacar la evasión y vamos a atacar la informalidad. Pero, Mundo, las reformas, porque nada es tan malo que no tenga algo bueno. La reforma tenía cosas agresivas que lesionaban diferentes sectores. Pero también tenía cosas... Pero nadie ha dicho que no tienen cosas buenas. Eso, por ejemplo, la atención primaria de salud. La salud... Pero, don Freddy, eso es... Esa es una necesidad de esta sociedad. Y eso estaba contemplado ahí en primer plano. Pero, don Freddy, es que nadie ha dicho que lo que se pensaba hacer con los recursos que se iban a adquirir es malo. Nadie ha dicho que es malo. El problema es, ¿con quién tú pretendías financiar eso? Es que el 60... Oiga este dato. El 61% de los ingresos de esos 122 mil millones de pesos iban a ser a través del ITEBI. ¿Usted sabe cuál era el otro impuesto que más iba a captar ingresos? El IPI. Bajarlo de 9 millones a 5 millones para que yo, Calimán, que vivimos cogiendo lucha, que llegamos a Chepo... No, usted coge lucha, Calimán es un príncipe. Ok, entonces, que a Calimán, que vive en un apartamentico de 3... Que le costó 3 millones de pesos, que todavía lo está pagando, ahora le hacen una revolución, se lo suben a 5. Él no lo ha terminado de pagar y ahora va a tener que buscarle 40 mil maracas más al gobierno. Es un modelo regresivo, entonces, no puede ser bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Después nos vamos a la única parte progresiva. La parte progresiva, que yo la valoré como positiva, fue eliminar las exenciones. Bueno, así, sin estudiarla, tú dices, muy bien, ahora... Llevarle a la ley de sin un lado. Ahora, cuando tú haces el análisis de los empresarios... Llevarle a turismo a otro lado. Entonces, tú dices, no, espérate, eso hay que estudiarla, hay que modificarla. Y quizás, parte de los incentivos, como yo dije aquí muchas veces, bueno, habrá incentivos que se pueden quitar un 100%, otro un 75%, otro un 50%, otro un 25%. Entonces, ¿qué te ha dado la declaración cuando tú escuchas detenidamente a todos los empresarios de la economía? Que ninguna de esos incentivos tú lo puedes quitar un 100% porque tú lo estás llevando a los sectores que han promovido el crecimiento económico del país, tú lo estás llevando a que pierdan un alto nivel de competitividad. O, y algunos hasta se vayan, porque, por ejemplo, a Zona Franca, si tú de golpe y porrazo, de cero, me subes al 27%, pues yo me voy para Costa Rica, o para Nicaragua, o para El Salvador, o para Brasil, o para México, o cualquiera que no me cobre impuestos. Mire, aquí veo que la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorro y Prétamo, el LIDIAPI, dice que el retiro de la reforma fue un acto de prudencia. Oh, mire. Pero eso lo dice esa institución, pero hay otra que dice que no. Bueno, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen Leónel Fernández, Andy Noguarre, Majin Díaz? ¿Qué han dicho ellos? Incluso los empresarios. No, no, no las retiren. Ya usted puso ese, que es inviable, pero dio un marco propiso para empezar la discusión. Ahora, el gobierno lo que me está diciendo es, bueno, como un niño malcriado, bueno, como no me lo aceptaron. No. No hay. Pero esa es una forma, una reacción rápida e instantánea. Yo pienso, particularmente, que el presidente, como es un hombre sensato y que se detiene a pensar de qué forma encarar la situación, va a ir resolviendo puntos pendientes de la reforma de forma individual. Como, por ejemplo, la atención primaria, tú oyes, la atención primaria, la eliminación de limpia a las pequeñas empresas, del anticipo a las pequeñas empresas. Ese tipo de cosas usted puede irlo corrigiendo sectorialmente. Y así no se siente. Mire, don Freddy, yo insisto, yo insisto, yo insisto. Mire, el país ha pasado, porque uno no puede dolayar eso, el país ha pasado los últimos cuatro años, a pesar de que la economía se está ahora en el 24, y en el 25, volviendo a su crecimiento natural y al control de la inflación histórica. Este año es que se está proyectando que la economía va a crecer un 4% y que la inflación va a estar por debajo del 4%. Los otros años anteriores, 21, 22, 23, han sido de crecimiento por debajo del 5% e inflación por encima del 5%. Entonces, ahora es que la economía se está como acomodando. Entonces, quizás es un leñazo. Le bajan los bonos en los mercados. Ah, entonces, ah, qué interesante que usted trae ese tema. ¿Qué quiere decir eso? Que la República Dominicana está compelida, está obligada a hacer una reforma. Si no, el mensaje en los mercados internacionales es peligroso. ¿Usted sabe qué va a implicar eso? Si nos bajan los bonos. 2.6. Eso significa que la próxima vez que nosotros vayamos a colocar bonos... Sí, no es el mismo precio. Nos van a cobrar un interés más caro por la colocación del bono. Pero aparte de eso, a lo mejor queramos en algún momento dado 2.000 millones de dólares y nos digan, no, no, te vamos a dar 1.000, 1.500 y no te vamos a dar unos intereses a un 7%, es a 9 o es a 10. Entonces, obligatoriamente, hasta para el buen manejo de la deuda, la buena colocación tenemos que hacer una reforma y yo... Pero se puede hacer sectorizado como yo la planteo. Yo insisto, yo insisto, yo insisto en que hay, en que la propuesta que hizo, lo que hicieron, reitero. Andy Daguarre, Jaime Ariste de Cudel y Siriaco es el camino que debe seguir el gobierno. A mí me gustó la de Andy. 3% la venta bruta. Sí, mire, Mundo, debemos de detenernos ya. Y el monotributo para la informalidad de Antonio Siriaco. Yo creo que con la informalidad y con la evasión hay que ser duro. Bueno, esos son los únicos que no tienen derecho a reclamar nada. No pueden derecho a reclamar. Usted lo puede reclamar porque está robando. No tienen derecho. Señores, la pausa, los comerciales. De regreso, venimos a ver la parte de la pregunta y respuesta de la semanal donde el presidente dijo cosas importantes que ustedes verán y las vamos a compartir. ¡Gracias!